El golf es un deporte tan elegante. Prefiero el hockey sobre todo o patinar con el temor de estrellarse en el hielo. Eso sí es elegante. Creo que es emocionante que conozcamos al campeón internacional de golfito. Sí, lo conocimos cuando no le daba la bola. Y ahora, el campeón internacional de golfito y símbolo del mini golf, Norville Rogers. ¿Qué? Mejor conocido. ¿Cómo se hagan?